...con su cantinella de todo lo que lleva adentro. Escuchemos este febrerillo extraño en su presentación. ¡Suscríbete al canal! 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 No es normal, no es normal, ¿no? En el Siete Colinas se han visto comportamientos que no eran los ideales, ¿no? Ricardo, perdón un segundo, quería que me compararas, yo no tuve el placer de verlas el año pasado con ese Dueños del Desierto. ¿Qué diferencia ves de lo que hizo Emil el año pasado a lo que ha hecho este? Bueno, realmente las diferencias no son muy grandes. Yo me atrevo a decir que posiblemente se vea algo de inexperiencia en alguna de estas crías de este año, pero las diferencias francamente son mínimas. Veremos cómo es el cuple. Tenga, hay una oferta en la plaza, los leyes, que es para rabiar. En esta prolifería hay un plazo de roble para dar regalas. Comprando diez docenas de lo que tú quieras, se los puedes llevar. Cuénteme todo este bicho que tiene una altura de tres metros más. Aunque mejor me lo pienso que me va a hacer falta para este carnaval. Porque tiene una ramita para una cuerdecita poderla pasar. Que como yo veo este año que tenemos calpa, yo me voy a volcar. Me he pedido extraño, me están matando. Lo mismo que pasas por mis penas. No puedo pasar por tus callejones, sin que me den un gran puro para acá. ¿Quién? Ahí acababa ese primer cumple de febrerillo extraño. Un cumple bien acogido por el público, un cumple que han sabido cantar. Lo hacen con mucho gusto estas mujeres. Ricardo, nos quedamos en esa diferencia. Decías que no eran muchas, que Emi siguen la misma línea. Sí, efectivamente. La línea es la misma y coincidía también Juan Curado. Cuando apuntaba al oído están al mismo estilo que el año pasado. Efectivamente, y es normal porque es el estilo también de Emilia Gurrea. Que no en vano es el alma mater de esta agrupación. Y como tal es la que ha hecho los esfuerzos y la que trata de inculcar a las más jóvenes. Ricardo, perdón un segundín. No olvidemos al padre, Emilia Espinosa Gurrea. Emilia es la que da la cara y el padre está por detrás. Pero no podemos olvidar. No, no, pero digo, digo. Digo por el apellido, Emilia Espinosa Gurrea. Sí, sí. Luego seguimos hablando del tema. No interrumpamos. No interrumpamos. No puedo pasar por tus callejones. Si te pides nunca tu pasacal. ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Petre y yo! ¡Ah, ah! ¡Petre y yo! ¡Petre y yo! ¡Petre y yo! ¡Ah! ¡Petre y yo! Emilia Espinosa Gurrea. Por eso decía yo que no olvidemos al padre. Porque muchas veces dice la madre que también está en la agrupación y se llama Emilia Gurrea. Me dicen que yo soy la directora. Y ella no es la directora, la directora es Emilia Espinosa. Es una pequeña deformación, efectivamente, por nuestra parte, pero puntualicemos y dejemos las cosas en su sitio. Emilia Espinosa Gurrea. Después de la interpretación de los dos pasodobles, de los dos cumples, vamos ya con este popurrí que va a interpretar Febrero Extraño. Recordar que la organización nos ha pasado notas de que después de Febrero Extraño va a un descanso, dicen, de 20 minutos, 15, 20 minutos, pero Ricardo, no los conozco, los descansos aquí son larguísimos. No, yo te iba a decir también que el descanso se lo han tomado algunos ya, ¿eh? Pero es una pena. Se ven los huecos ya, lamentablemente. Sí, porque quieren llegar cuanto antes a la ambigüe porque luego va a ser todos al mismo tiempo. Escuchemos este popurrí de Febrero Extraño. Se ven los huecos ya, lamentablemente. Música 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 No sabes bien lo que siento, perdido en tus redes, aunque pueda liberarme, droga mía me detiene. No sabes bien lo que siento, manejarme pa' un camino, pa' que le pueda dar vida a este humilde peregrino. No vengo a ponerse precios y estás singular, solo soy tu peregrino que en tu calle estás, saboreando tu cultura, tu cielo y tu mar. Pobre de mí, la aventura va a poder contar, donde se muestra la libertad en tu calle, desde otro pueblo, que está sembrando el miedo. Maldita raza, cacho de camperro, que es el que los reyes de todo el universo. Maldita raza, cacho de camperro, que es el que los reyes de todo el universo. Maldita raza, cacho de camperro, que es el que los reyes de todo el universo. Maldita raza, cacho de camperro, que es el que los reyes de todo el universo. Maldita raza, cacho de camperro, que es el que los reyes de todo el universo. Maldita raza, cacho de camperro, que es el que los reyes de todo el universo. Maldita raza, cacho de camperro, que es el que los reyes de todo el universo. Maldita raza, cacho de camperro, que es el que los reyes de todo el universo. Maldita raza, cacho de camperro, que es el que los reyes de todo el universo. Maldita raza, cacho de camperro, que es el que los reyes de todo el universo. Maldita raza, cacho de camperro, que es el que los reyes de todo el universo. Maldita raza, cacho de camperro, que es el que los reyes de todo el universo. Maldita raza, cacho de camperro, que es el que los reyes de todo el universo. Cuántas notas duermen en sus cuerdas, como el pájaro duerme en su rama, esperando el poeta que sepa un demente poder despertarlas. Comenzar a despertar buscando palabras que ponen los besos, que nos toca el alma, y de gozar de la voz de quince copreros, y como promesa, y el voto en febrero. En tus calles, con mi cara encombrecida, con la forma a mi sombrero, que he enseñado en cada fila, con mis bandos, inspiraciones, vestimientos, el salero y la agonía, una vista que transporta sentimiento y alegría. Porque quisiste que oyera una voz, viviendo que me vaciará, que consistió con más. Que más te da un jueguecito a ti como a ti, con ti arriba, con ti abajo. Con mi tierra, voy velando. ¡A mi haben поговорito! Unaokinga. ¡No te diré! ¡Fuego! no guarde un pino a nadie. Volte arriba, volte abajo, volvierta, volviendo. Volví abajo, volvierta, volviendo. Volví abajo, volví abajo, volví abajo, volví abajo.